No, no, la verdad no estoy segura, esto no sé si puede fallar, ¿no? Casi muere. Te puedo recordar casos como el mío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sáquenle la pulsera, Marley. La pulsera. La pulsera, la billetera también. Y si pasa algo, tengo una señora por ahí que... Ahí está, ¿eh? Vaya bailando, si te caes, por favor no vayas de cabeza como me pasó a mí, porque eso es posible muerte. Sí. Vamos, adelante. Vamos a hacer algo. Te queremos mucho. Uno, tres, dos, uno. ¡Vícula! Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Notable la chica de Iliarte! Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver cómo vuelve. Saltá, saltá con fuerza. ¡Volvé! ¡Bailá, bailá! ¡Bailá, bailá! ¡Se va, se 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 va. ¡Cuidado! ¡Casi! ¡Casi fallece! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué buena! ¡Casi se puede! ¡Qué divertido! ¡No hizo bien! ¡Tenemos el momento en super slow motion! ¡A ver el papelón de Noelia! ¡Está bien! ¡No, re bien! ¡Qué sirvió fue el papelón! ¡Observe Marley! ¡Es el escape de la muchacha que no pagó la cuenta en el restaurante! ¡Lo hace rítmicamente bien! ¡Y esas piernas funcionaron como nunca! ¡Muy bien, acá están tus joyas por las dudas! ¡Gracias, gracias! ¡Muy amable! ¡Muy bien! Yo no sé si animarme nuevamente porque ayer fue una vergüenza lo mío y salió en todos lados el papelón que hice, casi muero porque para colmo dije nunca hay que tirarse de cabeza y yo me caí de cara. ¡Escucho te pasan en PDP! ¡Ah! Espera que tenemos la caída de Noelia al final en slow motion. ¡Ah, qué malo! ¡Ahí está! Ahí les bailé todo, mirá ese movimiento de cadena. Mirá cómo se mueve para un lado, para el otro. Mirá cómo se ríe Orozco, burlándose. ¡Hay un desequilibrio del peso del canto derecho! ¡Y ahí se la traga, eh! ¡El peso del canto derecho provoca la caída! ¡Mi cara! ¡Qué buen trabajo! ¡El piano! ¡El piano! ¡Se la tragó, deseo! ¡No, no, está sufriendo! Es que uno sufre con esto, viste, se sufre.